Si bien en los 70 hubo una persecución física, bueno, todo lo que conocemos, en los 90 eso no era necesario porque culturalmente el movimiento nacional y popular, la militancia había sido derrotada. Entonces el que militaba en los 90 era un marciano, era una persona ajena a la realidad común y hasta estaba mal visto. Era el año 96, habían pasado 13 años de democracia y no se había podido poner ninguna placa recordatoria a nuestros compañeros desaparecidos. Pero ese año con el Centro de Estudiantes, con Gabriela que un poco fue la que coordinó todo y otros tantos compañeros, tuvimos una fuerte pelea y nosotros, yo era el presidente del Centro de Estudiantes y teníamos un mandato claro, no nos íbamos del colegio sin poner esa placa. Y la verdad que lo logramos, logramos poner esa placa un 22 de octubre. Una de las cosas que marcó mucho el inicio de la militancia de muchos de nosotros fue el golpe de Chile. En septiembre, que ahora hace poquito se cumplió un aniversario, pero fue un momento de mucha efervescencia militante. El 24 de marzo de 1976 llegó la dictadura militar y hoy ustedes tienen ahí en la placa la cantidad de detenidos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado que estudiaron en este colegio. Muchos de ellos fueron nuestros compañeros, nosotros los recordamos cada día y en cada cosa que hacemos. Y la verdad que más allá de lo terrible y lo triste y lo condenable que es la dictadura militar, nosotros tenemos esa época de nuestras vidas, por lo menos en mi caso, como una de las mejores épocas porque fue sobre todo la época de mi vida donde yo privilegié mucho más lo colectivo sobre lo individual. A partir del 25 de mayo de 2003 recuperamos mucho más que la estabilidad económica, que la recuperación del salario, de los puestos de trabajo, que un proyecto que nos contiene. Recuperamos esa continuidad histórica que habíamos perdido. Logramos eso que nosotros no pudimos tener y que ustedes ahora sí, que es juntar generaciones anteriores que vayan haciéndonos el relato de su historia para que ustedes puedan construir la suya, que ustedes puedan, a partir de un relato histórico, de una continuidad histórica, poder hacer su propia historia. Digo, esa generación que se había perdido, ese hueco que se había roto, ahora tiene un puente y un puente que incluso tiene un nombre y apellido, ella misma se asumió como puente entre las generaciones. Ese puente se llama Cristina Fernández de Kirchner. Se nos ha acostumbrado a mirar y a calificar con una mirada que habla esencialmente de una forma de elitismo que quizás está en las antípodas de aquellas cuestiones, aquellos valores por los que nos comprometimos y militamos desde los 13 años y afortunadamente en un gran porcentaje todavía seguimos reivindicando. No es el caso de algunos compañeros, que yo no voy a nombrar, pero de todos modos no están acá ni estarían, pero son tan escasas las deserciones como numerosas las adhesiones y compromisos de gente que si no está acá es porque ciertamente entregó su vida por esos valores.